¿Qué tal gente? Soy el Checho, cumpliendo el sueño de recorrer la Ruta 40 en bicicleta. Dejamos atrás el calafate para cruzar Río Gallego y visitar un emblemático barco escocés, que fue parte de la historia en la Guerra del Atlántico Sur en el antiguo kilómetro cero de la Ruta 40. Cruzando el río Bote, la bicicleta se cruzaba constantemente debido a unos desajustes en los rayos y no contaba con herramientas necesarias, decidí subir la cuesta caminando, llegó una camioneta. El señor Manuel me preguntó qué me pasaba y ofreció llevarme hasta Esperanza. Y estando en Esperanza no hay bicicletería y él iba hasta Río Gallego, así que me llevó hasta una bicicletería en Río Gallego. ¿La bajamos por el camión? Sí, yo no se lo voy a hacer ahora. ¿Mañana? Mañana vendría a hacerla, Rocío. Listo, listo, no hay problema. Tiene aflojado los rayos y cuando pedaleo la rueda da en el marco. Sí, pues yo justo me diente y ahora... La verdad que el ofrecimiento de Manuel rescatarme en la ruta y acercarme hasta una bicicletería fue el ángel de la ruta con doble suerte, ya que la bicicletería estaba cerrada porque el bicicletero estaba de vacaciones. Solo vino a limpiar el taller y lo encontramos. Así que dejamos la bicicleta y me acercó hasta un camping. Y al otro día, cerca de mediodía, pasó a buscarme para comer algo y llevarme a la bicicletería nuevamente. Así que al señor Manuel, muchísimas gracias. Ahí tienen una panza esa. ¿Tiene nombre la bicicletería? Caco Bike está en el Instagram. Ah, listo. Y agradecer a Eduardo de Caco Bike que estando de vacaciones vino al otro día a arreglarme la bicicleta y así poder seguir esta aventura de Ruta 40 a Cabo Virgen. Música Gente, y ya con la bicicleta arreglada empezamos a rodar la bicicleta. Esta es la última ciudad que recorre la Ruta 40 en la provincia de Santa Cruz y más adelante visitar Punta Loyola. Un lugar donde la historia reciente dejó huellas marcadas en el antiguo kilómetro cero de la Ruta 40. Música El puerto de Río Gallego en la provincia de Santa Cruz tuvo un papel fundamental en el que la Patagonia se estaba industrializando. Música Y un atractivo turístico en la zona. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!